La unidad entre la doctrina y el pensamiento revolucionario con relación a la fe, a la fe y a los creyentes, tiene su raíz en los fundamentos mismos de la Nación, que afirmando su carácter laico, propugnaba como principio irrenunciable la unión de la espiritualidad con la patria que nos legara el Padre Félix Varela y los enunciados pedagógicos José de la Luz y Caballero, quien fue categórico al señalar, antes quisiera, no digo yo, que se desplomaran las instituciones de los hombres, reyes y emperadores, los astros mismos del firmamento, que ver caer del pecho humano el sentimiento de justicia, ese sol del mundo moral. En 1991, el Cuarto Congreso del Partido acordó modificar la interpretación de los estatutos que limitaba el ingreso a la organización de los revolucionarios creyentes. La justicia de esta decisión fue confirmada por el papel que desempeñaron los líderes y representantes de las diversas instituciones religiosas en las distintas facetas del quehacer nacional, incluyendo la lucha por el regreso del niño Elian a la patria, en la que se destacó en especial el Consejo de Iglesias de Cuba. No obstante, se hace necesario continuar eliminando cualquier prejuicio que impida hermanar en la virtud y en la defensa de nuestra revolución a todas y a todos los cubanos, creyentes o no, a los que forman parte de las iglesias cristianas, entre las que se incluyen la católica, las ortodoxas, rusa y griega, las evangélicas y protestantes, al igual que de las religiones cubanas de origen africano, las comunidades espiritistas, judías, islámicas, budistas y las asociaciones fraternales, entre otras. Para cada una de ellas, la revolución ha tenido gestos de aprecio y concordia. El inolvidable Cintio Bittier, ese extraordinario poeta y escritor, quien fuera diputado de nuestra Asamblea Nacional, con las fuerzas de la pluma y su ética martiana, cristiana y profundamente revolucionaria, nos legó advertencias para el presente y la posteridad que debemos recordar. Escribió Cintio, lo que está en peligro, lo sabemos, es la nación misma. La nación ya es inseparable de la revolución que desde el 10 de octubre de 1868 la constituye y no tiene otra alternativa o es independiente o deja de ser en absoluto. Si la revolución fuera derrotada, continúa, caeríamos en el vacío histórico que el enemigo nos desea y nos prepara, que hasta lo más elemental del pueblo olfatea como abismo. Continúa Cintio, a la derrota puede llegar, se lo sabemos, por la intervención del bloqueo, el desgaste interno y las tentaciones impuestas por la nueva situación hegemónica del mundo. y después de afirmar que estamos en el momento más difícil de nuestra historia, sentenció, obligada a batirse con la insensatez del mundo al que fatalmente pertenece, amenazada siempre por las secuelas de oscuras lacras seculares, implacablemente hostilizada por la nación más poderosa del planeta, víctima también de torpezas importadas o autónomas que nunca en la historia se cometen impunemente. Nuestra pequeña isla se aprieta y se dilata, sístole y diástole, como un destello de esperanza para sí y para todos. Fin de la cita. Yo la aplaudo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.